¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal ClickStore. El día de hoy vamos a mostrar el estéreo de la marca JBC modelo KD-T712BT. ¡Vamos a verlo! Este estéreo cuenta con las funciones de Bluetooth, USB, Auxiliar, Radio AM y FM, alineación de tiempo, conexión simultánea de 5 teléfonos para audio y 2 teléfonos para llamadas. ¡Vamos al unboxing! El estéreo incluye llaves, estuche de carátula, manual de usuario, arnés de conexión, micrófono alámbrico externo y control remoto. Por parte del estéreo vamos a poder encontrar un color negro mate, con las teclas de apagar y cambiar función, adelantar y atrasar canción, contestar llamada, regresar, las teclas para subir y bajar carpeta, modo, funciones, entrada USB, entrada de Auxiliar, volumen, botón para expulsar la carátula, la cual es una carátula completa, cuerpo tamaño undín, incluye marco y medio riel, y por la parte de atrás vamos a encontrar la entrada de la artes de conexión, la entrada de micrófono, un par de RCA's y entrada de antena. El estéreo cuenta con las funciones de Auxiliar, Radio FM, AM, Bluetooth y USB, va a aparecer cuando tengamos la memoria adentro. Para entrar a las funciones dejamos apretado este botón y podemos escoger la función de ecualizador, en el cual tenemos un ecualizador preestablecido con ritmos de Hard Rock, Hip Hop, Jazz, Pop, RB, User, Clásicas, Flat, Conductor 3, Conductor 2 y Conductor 1. También tenemos un ecualizador fácil, en el cual vamos a poder poner el subwoofer, nivel de bajeo, nivel de medio, nivel de tweeter. Y ecualizador Pro, en el cual vamos a poder mover cada una de las bandas, esta manejando los hertz. También vamos a ingresar al control del audio, teniendo el Bass Boss, Loatness, nivel de subwoofer, subwoofer set, fader, balance, ajuste de volumen, ganancia del amplificador, control de los RCA's, tamaño de las bocinas, crossover y la alineación de tiempo. También tenemos para ajustar por el tamaño del automóvil o el tipo del automóvil. Efectos de sonido, Space, Responsive, Sound Life, Volumen Link. En el display vamos a poder encontrar el dimmer, brillos, scroll, el manejo del radio, Bluetooth Mode, remoto por medio de la aplicación y el sistema. ¿Qué es lo que me gusta y no me gusta de este auto estéreo? Me gusta, uno, cuenta con alineación de tiempo. Dos, se puede controlar por medio de app. Y tres, se pueden conectar hasta cinco dispositivos simultáneamente. ¿Qué es lo que no me gusta? Uno, solamente cuenta con un solo par de RCA's. Dos, el diseño es muy similar a los de sus otros hermanos. Y tres, la garantía es limitada, es decir, únicamente la puedes hacer con tu distribuidor. Pues amigos, hemos llegado al final del video. Si les gustó, denle like, comenten y compartan. Para adquirir este auto exterior les dejamos el WhatsApp en la descripción. Yo soy Carlos Sánchez y este fue un video más de ClickStore, tu compra inteligente. Hey, sígueme y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ClickStore.